¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos! En este video les voy a enseñar cómo descargar el fantástico juego Among Us o Among Us como quieran llamarlo, fácil y sencillo, link directo, por megas y ningún tipo de anuncio molesto chicos Así es, vamos a descargar este fantástico juego que al día de hoy la verdad que la está rompiendo Muchos usuarios han llegado a este nuevo juego, se han unido a esta nueva comunidad de Among Us Y la verdad que yo lo he jugado ya un poco y ha estado bastante, bastante bien este fantástico juego La verdad que da muy buenas horas de entretenimiento y bueno, no siendo más, vamos a darle duro Lo primero que vamos a hacer chicos es ir a la descripción de este video que les estaré dejando este link que están viendo acá Pues yo lo tengo en un Word pues porque hasta ahorita estoy haciendo el video, ya lo pondré en la descripción Vamos a dirigirnos a este link chicos Una vez chicos les abra el link de Megan, les abra la página de Megan Como pueden notar tenemos comprimido en sí que el juego tan solo pesa 62 MB La verdad que no se va a demorar absolutamente nada Si tengan un MB de velocidad de su internet no les va a durar tanto La verdad que es un juego muy muy liviano, muy muy ligero de descargar Así que bueno chicos vamos a esperar un poquito a que dice que nos va a tardar tan solo 3 minutos Vamos a esperar a que termine la descarga y continuamos Una vez haya finalizado chicos nos quedará al lado izquierdo inferior Vamos a ir a la carpeta donde esté descargado en este caso pues lo voy a llevar al escritorio Y bueno chicos le he creado una propia carpeta, ya lo he descomprimido Simplemente dice que dale clic derecho en extraer aquí y nos va a quedar esta carpeta Chicos lo que vamos a hacer es darle aquí en Among Us que es el ejecutable de la aplicación para instalar el juego Y como para notar chicos ya tenemos el fantástico Among Us o Among Us Como quieran llámalo simplemente es darle en línea, crear el usuario y en este caso pues ya lo he creado el curioso LOL Vamos a darle encontrar partida o bueno también pueden crear su propia partida, si no era una Y listo chicos, como para notar ya estamos jugando este fantástico juego La verdad que es muy muy genial, la verdad que me encanta bastante este increíble juego de Among Us o Among Us Y bueno chicos ya la partida está cargando y como para notar nos dice que pues hay un impostor Vamos a ver como nos va La verdad que así no he jugado este juego, lo poco que he jugado la verdad que la primera vez que me mató el impostor Me dio un susto buenísimo No es un juego como tal de terror pero la verdad que a veces produce como un poco de miedo Tiene hartos misterios, un juego muy muy chévere para jugarlo de vez en cuando La verdad que puede pasar unas buenas buenas horitas y ratos de entretenimiento para desestresarse y demás Lo que entiendo del juego chicos es que pues lógicamente hay que buscar un impostor Que es el que pues estará buscando para matarnos a todos No sé chicos porque me hace que se sede verde La verdad tengo muy malas sospechas de ese verde que me está siguiendo desde hace rato Bueno chicos, ahí le he dado al voto, no sé la verdad que significa Dice que dos están en discusión Nos da pues para, en este momento tenemos que votar cual creemos que es el impostor Yo voy a votar que es el verde porque la verdad que tengo bastantes sospechas Bueno chicos, ya voté por el verde, no sé por qué tuve unas sospechas ligeras por él Ya que me lo estaba siguiendo bastante, vi que siguió a muchos Pero la verdad creo que he fallado porque si fuera así no estaría siguiendo tanto Estaría siguiendo a poquito, no estaría dando tanto a conocer Pero bueno, vamos a esperar que sucede Chicos, votaron que yo era el impostor ¿Victoria? Chicos, han votado que yo soy el impostor y tuvieron una victoria O sea que yo era el impostor Pero ni siquiera lo sabía O sea, la verdad que me dejaron un poco desconcertado chicos La mayoría le han dado que yo soy el impostor y antes de la victoria O sea que yo era el impostor y no lo sabía Bueno, ya, ya que se puede hacer Y bueno chicos, básicamente este es el fantástico Among Us O Among Us La verdad que está muy muy bueno Se lo recomiendo para todos que tengan un PC no tan poderoso Y un internet muy básico Y nada, dejamos hasta aquí el video Me seguiré echándome otras partiditas en línea Y a ver que otro amigos puedo invitar Y no siendo más, me despido Hasta la próxima Bye bye, chao